Comenzamos inmediato en medio de cifras alarmantes de deserción escolar y sumado a problemas de infraestructura en muchos edificios de escuelas públicas de Boston. Las autoridades en materia de educación anuncian un polémico cambio que sabemos podría conducir al cierre de múltiples escuelas. Por ello conectamos en vivo con nuestro David de Matéis que nos aclara las dudas y también David nos ofreces algunas cifras. Sí, Grace, de hecho te puedo decir, a ti y a mis amigos televidentes, que el distrito escolar en estos momentos agrupa cerca de 120 escuelas en Boston y este número podría reducirse dramáticamente hasta 59. En un informe oficial conocido hoy, las escuelas públicas de Boston anuncian que tendrán menos escuelas y edificios más grandes. El distrito escolar destaca que no ha habido suficiente inversión en las escuelas y que tendrá que haber fusiones y cierres en los próximos años. La mayoría son antiguos de antes de la Segunda Guerra Mundial y tenemos demasiados edificios. Will Austin es el director ejecutivo de la organización independiente Boston School Fund, que recauda dinero para las escuelas. Los edificios de las escuelas públicas de Boston están en mal estado y necesitan inversión y modernización. Soy maestra bilingüe, yo hablo español y inglés. Esta maestra teme por la seguridad de los infantes en grandes edificios educativos. Mi preocupación es con los niños pequeños especialmente. Necesitamos cuidar mucho por los niños para explicar dónde está el baño, dónde está su clase. Si hay un edificio grande, muchos estudiantes nos vemos en este país y no podemos explicar dónde va. Porque 20, 25 niños en la clase con un grupo de adultos, muchos adultos en el edificio. No es posible que los niños van a conocer cada adulto. Mientras que a los padres y representantes les preocupan las distancias que podría alejar a los estudiantes de las escuelas. Está malo porque muchos niños necesitan de ellas para poder sobresalir y llevar una buena vida. Les puede afectar porque hay muchos niños que no tienen la posibilidad para poder desmovilizar y les costaría mucho. Nos quedaría más complicado por el tema del transporte y la economía. Está mal porque de todas maneras a los jóvenes no los podemos dejar en la calle cogiendo malos vicios. Y además, si están educados, hay un buen futuro más adelante. En estos momentos, el informe no indica cuándo podrían iniciar estos cambios, ni tampoco qué escuelas podrían cerrar, ni tampoco el presupuesto que se tiene previsto utilizar para realizar todas estas modificaciones. Esto es parte de la información que tenemos en vivo. A esta hora en East Boston, yo soy David Mateis, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.